El evento de las ambas se hizo presente en las playas de Australia, donde las olas se rindieron a sus pies. Retando la furia del mar y la experiencia de sus rivales, Adriano de Sousa se convirtió en el primer brasileño en ganar el campeonato de surfing de Australia, donde fue el rey de principio a fin. De Sousa demostró que es todo un maestro en la tabla y sin perder la calma superó al estadounidense Nat John, uno de los favoritos para llevarse el título este año. El carioca encantó a los jueces con su forma para dominar las olas y con una puntuación casi perfecta, se coronó como el nuevo monarca de este deporte extremo. ¡Qué bueno por él!